Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 68-89 de Cafeterito Noche para hoy, martes 14 de mayo. Nos acompañan los delegados de Atoscar y Lotería del Rizal, donde con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cúmplate, Rafael, y todos los puntos de aportación del artículo acilíntico, ya son más de 227.000. Adquieren una aportación, suerte, y facilísimo. Mucha suerte, aportadores, con este resultado ganador. 5, 4, 4, 0. Vamos a verificar el resultado ganador. 5, 4, 4, 0. 54, 40. Delegados. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores.